Hay una pregunta que me soléis hacer muy a menudo en los directos y de forma privada y es ¿me han hecho algo? ¿soy objeto de algún trabajo? ¿me han tirado alguna maldición? Hoy os doy unas claves para averiguarlo y además os enseño una forma súper súper fácil de tener protecciones. Vamos allá. Hay múltiples formas en las que te puede afectar un ritual, ¿vale? No hay una sola específica pero por lo general los rituales que tienen un concepto malicioso como puede ser un cierre caminos, un apartate, un algo que te afecte directamente a la salud o a la carrera laboral, suele tener estos efectos y suele ser muy habitual que los tenga. Lo primero, sentir opresión en casa. ¿Qué significa esto? Sentir que te tienes que ir de casa, que no estás cómoda en casa. Pues por ejemplo, imagínate, tú estás en tu casa preparándote un café tranquilamente, pensando en lo que tienes de día y sientes como que no estás cómoda, como si estuvieras de invitada, como si estuvieras de prestado, como si te tuvieras que tomar el café y irte lo antes posible. Como cuando estás en una cafetería y te mira mal el de la cafetería. Lo mismo, esa sensación a pesar de que no hay nadie en casa pero no te pertenece es una sensación clarísima, clarísima de maldición, ¿vale? De estar bajo el influjo de algo y algo que te afecta a tu entorno seguro, que es tu hogar. La segunda cosa que podríamos tener muy muy en cuenta y que debéis tener muy en cuenta es ver símbolos rúnicos o sigilos cerca de tu hogar o tu entorno de trabajo. O también verlos muy de seguido. Por lo general los símbolos rúnicos no tienen por qué ser negativos, ¿vale? Pero muchas veces son un indicativo de algo pasa. Por lo general cuando tenemos muy vistos símbolos rúnicos o cuando los vemos muy de continuo o muy cerca de casa o de nuestro lugar de trabajo también, lo que nos suele indicar es un poco hace un efecto oráculo. Ten en cuenta esto, mira esto, te puede estar afectando aquello. Muchas veces pueden resultar hasta propias pareidolias pero las pareidolias de los símbolos rúnicos o de los sigilos a veces también son un oráculo, son un indicativo, ¿vale? Así que hay que tenerlo muy 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 en cuenta, ¿ok? Una tercera cosa que suele pasar muchísimo y que por lo general no le damos ninguna importancia y esto es una señal clara es perder buenos recuerdos. ¿Qué significa esto? Pues imaginaros que, yo que sé, os habéis ido de viaje con vuestras amigas y todas os habéis comprado la típica pulsera en la playa, ¿vale? Y solo tú la pierdes. Ese recuerdo es un buen recuerdo. Era un buen día, te lo estabas pasando bien, pero lo pierdes. Eso es otra forma de opresión, ¿vale? Muchas veces las maldiciones que afectan a lo emocional o a la autoestima hacen una opresión directa sobre ti y sobre tu concepto de lo bueno, es decir, lo positivo, lo que te llena, lo que te cumple con tu estándar, ¿vale? Entonces, al perder un buen recuerdo, termina esa parte. A todos nos sienta mal perder un buen recuerdo. A todos nos pone triste. Y esto no es más que la mecha que prenderá todo el recorrido. Perder un buen recuerdo puede ser uno de los primeros, primeros indicios de que algo va mal. Además, si lo has perdido cerca de alguien, de poca confianza, puede significar que esa persona lo ha cogido para hacerte objeto de algo. Así que vigila. Una que también es súper clara, pero esto ya indica que lo tienes todo encima. Es decir, si perder un buen recuerdo sería uno de los primeros indicios. La dificultad para conciliar el sueño o para hacerlo del tirón es un indicio claro, conciso de que ya estás bajo el influjo de algo. Y no hablo, chicas, de una noche o de un periodo de insomnio de dos, tres días. Te hablo de estar una semana que no concilias el sueño, que duermes dos, tres horas, que cuando duermes tienes unas pesadillas terribles, que estás incómoda, que te duele todo cuando estás en el momento en que te tumbas en la cama para descansar. Te duele todo, que tienes unos sueños muy, muy vívidos. ¿Vale? Todo esto que te impide descansar y hacerlo del tirón y hacerlo bien y levantarte renovada puede ser una señal clara de que algo está pasando, de que estás bajo el influjo, ya no solo de que alguien te haya hecho algo, cuidado, esto me lo preguntáis mucho, sino de que haya algo que te está afectando, energéticamente sobre todo. Muchas veces cuando tenemos sueños muy vívidos o pesadillas muy vívidas durante un periodo muy largo de tiempo, hay veces que son una afectación emocional, pero hay veces que son una afectación de determinadas entidades que pululan. Vale, que pululan por el mundo, honestamente. Entonces, hay que vigilar, hay que tener en cuenta y hay que vigilar, ¿vale? Y dicho esto, un símbolo de estar bajo influjo de trabajos, maldición, entidades negativas, mal de ojo incluso, es el dolor en manos, pies, cuello, sienes o la parte de atrás de la cabeza, ¿vale? Manos, tanto aquí como en los dedos, ¿vale? Si tú haces así y te duele muchísimo, tanto que casi no puedes cerrar el puño, es probable que estés bajo algo. También en los pies, lo típico, hacer así y no sentir dolor. No deberías sentir dolor, deberías poder hacerlo con normalidad. Si sientes mucho dolor, se te comprimen los pies, te duelen, se te mueven, ¿vale? El cuello, el cuello es un sitio que nos suele doler mucho, pero no hablo del dolor clásico de la zona trapezoidal, sino del dolor más el punto en el que la cabeza se une con el cuello, ¿vale? La cabeza, el cuello, ¿vale? Este punto de aquí, ese punto de unión que haces así, ¿vale? Ese es el que si te duele, vigila también. Y las sienes y la parte de atrás de la cabeza, ¿vale? Súper importante. Por lo general, cuando te duelen las sienes, es símbolo total de opresión mágica, ¿ok? Y dicho esto, voy con la última, si no la penúltima, que es Mis plantas se mueren muy fácilmente y mi mascota se siente en casa todo el rato cansada. Si estando en casa, va tu mascota, está cansadísima, pero cuando la sacas, ya sea una hora, ya sea todo el día, ¿vale? Está súper activa fuera de casa, vigila, vigila y muy a fondo. Igual que si la llevas a casa de unos amigos y en casa de tus amigos está estupenda, se mueve, no para quieta, disfruta, la ves activa y luego cuando está en casa, está todo el día sentada, no se mueve, no come bien, vigila mucho, ¿vale? Eso también puede ser señal de opresión, ¿ok? Y las plantas se mueren. Se mueren, cuidado. A ver, yo soy muy gafo con las plantas, pero porque también me cuesta mucho saber cuánta agua ponerles, cuánto tal. Yo te digo que tú de normal tuvieras plantas, disfrutabas de tener plantas, las plantas estuvieran bien y de repente se te empiezan a morir como churros, ¿vale? Eso es una señal también súper clara. Y algo último, que eso ya puede ser tanto indicativo de magia, tanto indicativo de presencias, como que tú seas sensitiva, es sentirte siempre acompañada, ¿vale? Hay un concepto de nunca me siento sola que tiene mucha gente sensitiva porque está rodeada, ¿vale? Y eso puede ser sinónimo de que tienes una presencia, de que estás siendo movida por alguien o de que eres sensitiva y está ahí. Por eso esa la he dejado un poco de las últimas porque no siempre es indicativo. No hay que malentender un posible don con una maldición, ¿vale? ¿Y qué se puede hacer? A ver, bueno, yo reconozco que muy pocas veces, muchas de este canal, sobre todo las chicas que estáis en el directo, que os quiero un montón, ¿vale? Tenemos poco tiempo para hacer la magia, ¿vale? Queremos que la magia sea algo rápido o que sea algo fácil de hacer. Ok, más fácil que esto, chicas, ya no lo puedo poner. ¿Sabéis? Esto de que usamos las maderitas para poner el incienso o tal, pues eso se ha acabado. A partir de ahora vais a coger un bol, ¿vale? Vais a poner, antes de iros a la ducha o lo que queráis, un conito de incienso como el que tengo yo aquí, de estos, ¿vale? Y lo vais a dejar encendido. ¿Cómo? Vais a llenar el bol hasta la mitad de sal, de sal gorda. Y vais a poner el conito y lo vais a dejar encendido, ¿vale? Cuando se acabe el conito, voy a coger esto para guiar, ¿vale? Cuando se acabe el conito, a ver que no me quiero quemar, chicas, tendremos esto lleno de sal y cenizas, ¿vale? Ya habéis visto que en todos los directos lo tengo puesto. ¿Por qué? Porque lo vamos a mover, ¿vale? Para que se mezclen las cenizas con la sal. Lo vamos a echar en un mortero, ¿vale? La cantidad que creamos, intentad que sea la máxima cantidad con cenizas, porque muchas veces ya aquí abajo ya está blanca la sal. No, hay que usar la que esté más grisácea, ¿vale? Y vamos a coger las cerillas con las que hayamos encendido el propio incienso, la parte negra a ser posible, ¿vale? Yo suelo desechar la parte más blancuzca, ¿ok? Si necesitáis alguna más, no lo dudéis, ¿vale? Porque yo os recomendaría que antes de hacer esto, encendierais cuatro o cinco inciensos, ¿vale? Para que haya suficiente ceniza de incienso. Y hecho esto, vamos a, en el sentido de las agujas del reloj, mezclarlo todo, ¿vale? Es una forma muy rudimentaria de protección. Pero también es la más fácil que hay, ¿vale? A esto le podéis añadir carboncillo. A esto le podéis añadir la peladura del ajo. A esto, yo creo que esas dos cosas son las que más se le pueden añadir, ¿vale? Y entonces, después de dar unas vueltas, siempre en el sentido de las agujas del reloj, ¿vale? Vamos a coger y esto lo vamos a poner en puertas y ventanas, ¿vale? Puertas y ventanas en la parte exterior, ¿ok? Y esto nos ayudará a protegernos. Cuando hayamos hecho eso, puertas y ventanas, nos vamos al centro de la casa, lo más al centro posible de la casa y vamos a reclamar el espacio. ¿Qué significa esto? Este lugar es mío, yo tengo el poder para mantenerlo, yo tengo el lugar, este sitio me pertenece, reclamo este espacio como mío. y ya está chicas y ya está, estaréis protegidas vale, yo suelo hacer esto una vez al mes, ya sea a principio o a finales de mes, vale y tengo esta sal todo el tiempo, es decir yo cojo, pongo la sal, ahora mismo se va a quedar así, voy a poner el conito ahora cuando cuando acabemos el vídeo, vale y la tengo aquí puesta y voy encendiendo, voy encendiendo voy encendiendo, cosas importantísimas que el incienso sea de la misma del mismo tipo, es decir si vas a usar incienso de protección que sea siempre incienso de protección si vas a usar incienso de meditación, que sea siempre incienso de meditación si vas a usar, vale lo ideal es usar incienso de protección, pero por ejemplo a mi me gusta mucho el nakshampa que es incienso de meditación entonces podéis usar incienso de meditación vale, funciona igual pero que sea el mismo, es decir no vamos a mezclar el incienso de meditación con el incienso de tal, con el incienso no, vale, o sea hay que tener siempre el mismo tipo de incienso si no, puedes tener varios bols de sal igual que tienes varios varios incensarios, vale no hay problema se pone menos sal y ya está igual que si te urge un día hacer una protección porque crees que vas puedes estar bajo el influjo de algo o porque has limpiado y dices, ostras pues me urge hacer la protección pues muy sencillo pone menos sal vale, lo puedes hacer incluso en una de estas vale, la llenas de sal pones tu incienso te vas a la ducha te duchas tranquilamente o recoges la casa o lo que tengas que hacer vale, y cuando se acabe lo metes todo al mortero lo mezclas con tu con tu cerilla o con las cerillas que hayas usado para otros rituales o lo que sea lo mezclas en el sentido de las agujas del reloj lo pones en la puerta de casa en la ventana de casa y reclamos el espacio y ya estarás estará tu casa protegida al menos tu lugar seguro va a estar 100% protegida y así chicas siempre vamos a tener protecciones que son muy importantes tenerlas en casa cuidado ¿esto me protege cuando estoy fuera de casa? no honestamente o sea, hay que ser honestas esto te protege en tu lugar seguro digamos en tu búnker personal que es tu casa si me lo pongo en los zapatos o si no no este tipo de sal o sea, este tipo de sal tan básica está pensada para que tú ya en cierto sentido tengas algo de protección en casa por eso del incienso de limpieza de protección y tal vale para que tú tengas cierta protección y esto sea un extra ¿ok? no para que sea el mine de tu protección ¿qué pasa? que es muy útil yo lo hago porque es como de normal limpio la casa la protejo me hago me hago yo misma mis protecciones y entonces para hacer un extra pongo esto como barrera pues chicas espero que os haya ayudado espero que sea muy útil espero que nadie esté bajo el influjo de nada parecido a esto que estéis todas sanas y a salvo y os recuerdo que estoy en directo miércoles y viernes a las 12 de la noche hora española un abrazo enorme me me me